El riesgo de muerte y afectaciones en el sistema de órganos aumenta con cada reinfección de COVID-19. Pues hay personas que se están reinfectando no solamente una, dos, sino que hasta cinco veces. Especialistas sostienen que adquirir este virus más de dos veces puede generar enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, problemas mentales o ser fatal a corto o largo plazo. Por lo que ante el incremento de casos diarios en el país, recomiendan cumplir con los protocolos de bioseguridad. Más infecciones, mientras se van produciendo más infecciones, el daño que se va provocando es todavía más intenso. Digamos, aquellas personas que han padecido tres o cuatro veces la infección, tienen tres veces la posibilidad de morir más rápido que aquellas personas que solo la han padecido una vez o que no la han padecido. Quiere decir que si una persona se iba a morir en diez años, pues se va a morir en dos, por ejemplo. En El Salvador, el grupo etario más afectado durante esta pandemia es el de 20 a 39 años, de acuerdo con la página oficial del Ministerio de Salud. Los expertos señalan que es importante vacunarse para reducir los riesgos de desarrollar síntomas graves, principalmente quienes padecen enfermedades crónicas, que son más vulnerables a reinfectarse. Actualmente nosotros lo estamos viendo muy común y hay factores de riesgo, ¿verdad?, en las personas. Un gran factor de riesgo, porque las personas se estén reinfectando por COVID, es la obesidad. Lo estamos viendo mucho en personas obesas. También lo vemos en personas con bajas defensas, como por ejemplo personas que adolecen enfermedades o problemas de salud como la diabetes, la insuficiencia renal. Entonces lo estamos viendo que se da muy frecuente. En estas personas lo han padecido tres o cuatro veces. Según la doctora Xiomara Juárez, el país está sufriendo una sexta ola de contagios. Y es que diariamente se reportan hasta 250 casos nuevos por este virus. Situación que adjudica al incumplimiento de las medidas sanitarias en lugares y actividades consideradas de alto riesgo, como partidos de fútbol, conciertos, centros comerciales y el transporte público. Mire, yo considero que esto empezó a fines de octubre. Luego vino y se agudizó con lo de la salida a los cementerios. Para el día de difuntos las personas salieron sin mascarilla. Y pues estamos viendo esto desde el 14 de noviembre. Tenemos esta sexta ola. Y los casos sí están exponencialmente incrementados. Termina de vacunarse porque sí, para este fin de año sí que nos espera muy duro. Pero el recrudecimiento de la pandemia va a ser muy duro. Además del coronavirus, en el país también se tiene un incremento de casos de influenza y sincitial que provocan síntomas similares al COVID-19, por lo que las unidades móviles para tamizajes comunitarios suelen estar más saturadas, situación que podría alargarse hasta principios de 2023. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.